Ya vengo encontrando el camino Para regresar a ese hermoso lugar Aprieto mi paso y sonrío ¿Acaso esta senda ya me es familiar? Me guían las aves del monte en el bello horizonte Y el agua del río en que solía nadar Me guía el color de las plantas tan verdes tan altas Y un escalofrío me interrumpe al andar Ay, 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 qué bonita es mi tierra Con su suelo caliente, su gente sonriente y su brisa del mar Te buscaré bajo el cielo de estrellas Eres tú la más bella y por eso contigo me quiero casar Ya vengo encontrando el camino Para regresar a ese hermoso lugar Aprieto mi paso y sonrío ¿Acaso esta senda ya me es familiar? Me guían las aves del monte en el bello horizonte Y el agua del río en que solía nadar Me guía el color de las plantas tan verdes tan altas Y un escalofrío me interrumpe al andar Ay, 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 qué bonita es mi tierra Con su suelo caliente, su gente sonriente y su brisa del mar Te buscaré bajo el cielo de estrellas Eres tú la más bella y por eso contigo me vengo a casar Ay, 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 mi preciosa doncella En ti vengo pensando desde hace cien años y al fin te veré Te besaré al calor de la sierra Que me importa esta guerra yo del paraíso ya nunca veré Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey